de caracteres que se encuentran en la página. Tendrás que seleccionar tres preguntas secretas y darles sus respectivas respuestas, con el fin de autentificarte en caso de que olvides tu contraseña o requieras asistencia telefónica. Los datos personales que tendrás que proporcionar son clave única de registro de población, CURP, registro federal de contribuyentes, RFC, domicilio, clave interbancaria o número de tarjeta de débito de la cuenta bancaria a la vista que quieres asociar a tu cuenta y de la cual deberás ser titular, beneficiarios de tu cuenta en caso de fallecimiento. Al concluir el registro, deberás leer cuidadosamente tu contrato, aceptar los términos y condiciones y dar clic en la opción firmar electrónicamente. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más bajas... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada... Contáctenos... Correo electrónico... Correo arroba solonegocios.mx Página de internet... www.solonegocios.mx Facebook... www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter... Arroba solonegocios... Y recuerde... No es nada personal... Son... Solo Negocios. ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes... Sean todos bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios... Como todos los martes al filo de las 4 de la tarde... Bueno... Les damos la más cordial bienvenida a este espacio... Donde pues... Por un momento platicamos de finanzas, de economía, de negocios... ¿No? En este espacio de 4 a 5 de... Pues obviamente de lunes a viernes... En este caso... Mi nombre es Emanuel García... Y... Me corresponde pues el espacio obviamente de los martes... Y... Voy a estar aquí acompañándolos durante esta hora... Precisamente viendo noticias... Eh... ¿Qué tienen que ver con estos temas? Y sobre todo que nos atañen en un año... Que... Que sabemos que va a ser... Vamos a decir... Sui generis... O va a ser distinto... En el sentido de que tenemos elecciones en México... Y tenemos elecciones en Estados Unidos... Eh... Platicábamos en el programa pasado... Obviamente que esto va a ser uno de los puntos importantes... En el sector económico... Porque van a traer... Pues vamos a decir... Algunas cuestiones... No... No quiero hablar de un parteaguas... ¿Verdad? En la historia del país... Definitivamente no es así... Pero... Sí... Eh... Va a ser un punto... De inflexión... De muchas de las cuestiones que... Que... Que tenemos... Eh... Y a qué me refiero... Bueno... Pues es que sabiendo esto... Sabemos que... Eh... En el parte de México... Pues obviamente en los años electorales... Pues... Se manejan campañas... Se manejan promesas... Se manejan a la mejor... Algunos sueños... Este... Guajiros... Algunos proyectos también... Obviamente hay propuestas serias... Y hay propuestas interesantes... Eh... La mayoría es que no... La realidad es que los políticos mexicanos... Son muy creativos... Pero poco aterrizados... En este sentido... Y prometen de más... Para pues... Quedarse cortos... Al final de la... De la... Del trayecto... Eso por la parte de México... Pero en el caso de Estados Unidos... Pues sabemos que van a agarrar a nuestro país... Como piñata... En las elecciones norteamericanas... Donde va a tener un espacio bastante importante... Sobre todo... Este... En la pugna... Entre demócratas... Y republicanos... Pues obviamente... Por las cuestiones migratorias... Entre otras cosas... No... Eh... El día de ayer... También una de las noticias importantes... Es... Es el caucus que ganó Trump... Y lo ganó ampliamente... Por lo cual... Eh... Pues parece ser que... Que si van a... A... A estar en la batalla... ¿Qué va a pasar? Bueno... Pues solamente lo vamos a ver... A lo largo del año... Quien llega en noviembre... A las candidaturas... Y quien es electo... Entonces... Es un año... En este sentido... Interesante... Y quería comentar esto... Porque... Eh... A lo largo... Obviamente... De estos días... En estos primeros 16 días del año... Ya usted habrá escuchado... Y sobre todo... En universidades... Y algunos... Eh... Lugares... Sobre todo... Eh... Organizaciones sociales... O... 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 Empresariales... Pues... Se acostumbra en estos... En estos días... Presentarlas... Este... Eh... Pues... Las perspectivas... ¿No? 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 ¿Cómo va a ser este 2024? Eh... Las cosas que nos pudieran estar llamando la atención... Las cosas que deberíamos estar poniendo también atención... Eh... Y en general... Bueno... Pues cuestiones... Y un punto importante es el que acabo de mencionar... Una... Las elecciones... Pero también quería platicar... Y... Junto con otras noticias que vamos a estar viendo... De... De... Dos cuestiones... Dos... Dos factores... Que... Varios especialistas están poniendo... Sobre la mesa... Pero que... Eh... Incluso no saben ni cómo explicarlo... Cómo va a afectar... Pero saben que va a afectar... ¿No? Y me refiero a... 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 Dos... Primero los conflictos bélicos que se va a vivir en este 2024... A consecuencia de los que ya estamos viviendo... O sea... Pasamos por una pandemia... Pasamos después por una guerra de Ucrania que aún se mantiene... Eh... Pasamos ahora también con un conflicto entre Israel y Palestina que siempre ha existido... Pero que ahora pues tomó visos ya de movilizaciones militares, ¿no? Y esto evidentemente en algún punto va a afectar nuestras cadenas de suministros... Como ya ocurrió con el... Con el COVID... Entonces ese... Es difícil prever que... Qué va a ocurrir... Pero sabemos que va a tener un impacto... Y... Y no sabemos cómo va a ser... Porque tampoco sabemos qué tanto va a durar estas... Estas guerras, ¿no? Que se están mencionando... Al margen de que... Pues van a venir a lo mejor otras tantas... Y... Y quería platicar de esto... Eh... Ahondar un poquito en eso... En ese factor... Porque lo que están viendo varios... Este... Analistas y especialistas... Sobre todo en cuestiones internacionales... Es que a raíz precisamente de lo que el COVID nos trajo... Y esto que se entiendan que afectó nuestras cadenas de suministros... Empezamos a hablar del efecto del Nearshoring... Que va a ser obviamente beneficioso... O al menos es lo que nos han dicho que va a ser beneficioso para el país... Y dejó claro que las cadenas de suministros... Pues son sensibles... Y son sensibles en muchos sentidos... Pero principalmente porque son muy frágiles en un mundo globalizado... Entonces esto nos va a traer tal vez a este rompimiento de este mundo globalizado... Como lo conocemos para regionalizarlo... O sea, es decir... Tal vez vamos a empezar a hablar de cadenas de suministros regionales... Más allá de globales... Lo que también nos puede exacerbar algunas cuestiones nacionalistas... Que vamos a estar viendo... Sobre todo en las campañas que mencioné... Va a ver que los políticos cada vez más van a estar hablando de cuestiones nacionales... De proteger al Estado... De protegerlo del exterior... Llámese México... Llámese Estados Unidos... Y dicho sea de paso... En la mayor parte del mundo... Ya que este año... Cerca de 2.500 millones de personas van a elegir a sus dirigentes... Cerca de 70 países van a estar teniendo elecciones este año... Y yo creo que uno de los actores principales en estas campañas... Va a ser precisamente los movimientos nacionalistas que van a tener estos países... En afán de proteger obviamente los intereses del Estado... Por sobre los intereses a lo mejor globales... O regionales como los estoy mencionando... Entonces sabemos que eso va a afectar en algunos puntos económicos... No sabemos todavía cómo va a afectar... Porque no sabemos qué tipo de problemas son los que van a tener... Entonces... Como ya se ha mencionado otra vez en el programa... Es difícil meter a veces estas variables en una ecuación... Que nos ayude a predecir cómo va a estar la economía en los próximos años... Bueno, en los próximos meses... Y qué tanto a lo mejor va a estar afectando esto en la cotización peso dólar... O en general todas las monedas del mundo... Ese es uno de los puntos que sí quería traer a colación... Antes de seguir con las noticias que vamos a estar viendo... Para que lo tengan en cuenta... Y el otro factor importante que van a estar viendo... Y yo creo que ya nos han estado repitiendo esto... Más allá de que... Como dice Xochitl Galvez... Que vendía gelatinas... Y que ya ven que nos las han repetido y repetido y repetido... Durante todos los días... A cada rato... Bueno, pues en este mismo sentido nos han estado repitiendo... Que la inteligencia artificial... Pues llegó para afectar o para cambiar a la humanidad... Y es uno de los puntos que también deberíamos considerar... La inteligencia artificial que va a afectar las cuestiones económicas... Y yo sé que muchos dirán... Bueno, lo que pasa es que ya está afectando... Bueno, va a darse cuenta que no del todo... La realidad es que... Ya mucha gente conoce el ChatGPT... El ChatGPT se popularizó, por así decirlo... En todo el 2023... Se empezó a... Vamos a decir... Tuvo su auge en el 2022... Finales del 2022... Se populariza en el 2023... Tuvimos un año donde la gente empezó a jugar con el ChatGPT... Empezó a utilizarlo... Empezó a conocerlo... Pero es en este 2024... Donde vamos a estar viendo... Donde muchas empresas... Muchos profesionistas... Incluso alumnos o el público en general... Va a empezar a utilizar las aplicaciones del ChatGPT... O de la inteligencia artificial llevada... Vamos a ponerlo de esta manera... De una forma democrática... Ya a la mayoría de las personas... Esas aplicaciones las vamos a estar viendo... Ya en acción en este 2024... Y esto nos afecta... Porque nos va a alterar un poquito la ecuación que ya teníamos... Normalmente cuando hacen las proyecciones... Sobre todo los analistas... Pues se consideran los puntos que tienen sobre la mesa... Es difícil estar tratando de proyectar algo... Con variables que no conocemos... O que simplemente no tenemos consideradas... En este sentido... La inteligencia artificial... A pesar de que se nos ha estado repitiendo constantemente... En películas... En noticias... En donde sea... Hasta en la sopa... En cuestiones de inteligencia artificial... Bueno... Ahora vamos a empezar a anotar esas aplicaciones... Y vamos a vivirlas ya... En acción... Ya en el mundo de... Pues... Todos los días... De diario... Entonces... Menciono esto porque no se había tocado a la mejor como uno de los... De esas variables... Yo sé que... Ya estuvieron viendo seguramente si se fueron a alguna universidad... O algún centro... Sobre todo con empresas... O alguna congregación de empresarios... O alguna cámara... Pues ya habrán tenido sus reuniones donde se visualiza más o menos cómo se va a comportar... O se espera que se comporten las tasas de interés... Cómo se van a comportar la cotización peso dólar... Cuánto se espera el crecimiento del país... Cuánto estarían esperando a lo mejor el crecimiento en los empleos... Y en general... Bueno... Pues hacen sus predicciones... Pero... Al simplemente estar tomando estas dos variables fuera de esa ecuación... Pues se darán cuenta que es difícil predecir... O difícil entender... Estas situaciones que se pudieran tener... Pero bueno... Dentro de las noticias que sí quisiera platicar hoy... Que deberíamos ver... Hay buenas noticias... La verdad es que a México le fue bastante bien en cuestiones económicas... Y sí quiero subrayarlo y enfatizarlo mucho... Esto no se debe exclusivamente a la dirección de que haya impreso... El presidente o la 4T... La realidad de las cosas es que... Hemos tenido un muy buen año... O sea... Y ese muy buen año también... Pues lo compartimos seguramente con Estados Unidos... No crean que es una labor exclusiva de México... México sí tuvo un muy buen desempeño... Y siguen llegando todavía... Pues... Noticias porque están apenas en este periodo... De enero... Es donde se empiezan a hacer los cierres de diciembre... Y cada vez vamos a tener más... Información que nos ayude a ver cómo cerramos ese año... Y en general cómo nos fue durante todo el 2023... Entonces va a ver que a lo largo de este mes... Pues van a empezar a caer más informaciones como esta... Y una de las noticias que se tuvieron... Y que más llamó la atención... Es la recaudación de Hacienda en el 2023... Y la razón de esto es que... Dentro de... De todos los datos... Hubo una recaudación histórica... Vamos a ponerlo cerca de... Por encima del 12% comparando los años anteriores... Y este incremento se debe... Pues... Obviamente... A lo que hizo Hacienda durante el 2023... Pero sí quisiera ampliar un poquito más esta información... Les explico lo siguiente... Este 12% es histórico... Porque ningún año de la presente administración... Tuvo un incremento de tal magnitud... Sin embargo... Porque obviamente muchos empezarán a decir... Bueno, lo que pasa es que... El presidente... Y el presidente... Y el presidente... Los buenos manejos... Pues la realidad es que no del todo... O sea... La recaudación... Que se tuvo... O el incremento de la recaudación que tuvo Hacienda... Fue empujado por el IEPS... Hay que recordar que hay 3 impuestos... Vamos a decir... Los más importantes... Porque son los que estamos prácticamente sujetos... Todos... Y a otros... Ya dependiendo de la actividad... Pues tendrán mayor o menos regulación... O menor... Este... Tasación... En esas actividades... Pero de la que no nos salvamos... Es ni del IVA... Ni del IEPS... Ni del impuesto sobre la renta... Que es el famoso ISR... Y en este caso... Cuando hacemos un análisis... De cómo se comportaron... Esta recaudación de Hacienda... Durante el 2023... Pues nos damos cuenta... Que el IVA... Y que el ESR... Sí evidentemente tuvo un impacto... Pero tuvo un impacto... Pues... Movido principalmente por la inflación... O sea... Tengan en cuenta... Que si hubo un crecimiento del 12%... Le quitamos el 4... 4.60... El 4 y copeteado de inflación... Y lo que realmente... Tuvo de crecimiento real... Pues... Es el resto... Quitando este 4... Un poquito más de 7%... Más o menos... De este 7%... Pero... Lo que empujó... A lograr ese 7% de incremento... No fue... Como les mencionaba... Ni el IVA... Ni el ISR... Sino el IEPS... Y el IEPS... Se cobró más... Por la siguiente situación... Vamos a... A explicarla... Se cobró más... Porque... Si no mal recuerdo... En el 2022... El IEPS... Se canceló... O se dejó de cobrar... Cuando la gasolina... Tuvo incrementos... A nivel internacional... Por obviamente... Los altos costos del petróleo... Lo que hizo el gobierno... Es que... Dejó de cobrar... Ese IEPS... Con la intención... De que... Los combustibles... No subieran... Y controlar un poco... La inflación... Eso es algo que... Bueno... Pues en su momento... Lo platicamos... Y era cuestionable... De cuánto le había costado... Al gobierno... Controlar... Vamos a decir... El precio... De los combustibles... Para no generar... Esa inflación... Pero bueno... Me están mandando aquí... Rápidamente un corte... Y regresando... Desmenuzo un poquito más... Este caso... Regresamos... No se vaya... Continúe en Radio Mexicana... 1300 AM... Con... Solo Negocios Radio... Hola... ¿Qué tal amigos? Nosotros somos... Zona Cero... Y queremos invitarte... Que este martes... Escuches... Enigma 1300... Donde te estaremos... Presentando... Nuestra Galería del Horror... En esta ocasión... Hablaremos sobre... Ana Luisa Benavides Sánchez... La descuartizadora... De la Melchor Ocampo... Acompáñanos a las 9 de la noche... Y sé parte de los relatos... Más escalofriantes... Zona Cero... Te esperen... Enigma 1300 AM... En Radio Mexicana... Nuestras Noticias... Acelera... Y haz crecer tus ventas... Anúnciate aquí en... Radio Mexicana... Nuestras Noticias... 1300 AM... Solo llama al 613-1314... Y pide ser atendido por los expertos en ventas... 613-1314... Radio Mexicana... Nuestras Noticias... 1300 AM... Impulsa lo que buscas... Saca, saca, saca... Ya entrados en la diversión... No falta quien saque... Pero la verdad... Los inhalantes... Lo único que sacan es un daño cerebral irreversible... Alucinaciones y desorientación... Es más grande el sufrimiento que causa su consumo... Que el dolor que lleva a inhalar un solvente... No te arriesgues... Si necesitas ayuda... Llama a la línea de la vida... 800-911-2000... Secretaría de Gobernación... Gobierno de México... El Senado de la República nace hace 200 años... Para fortalecer el surgimiento de nuestra nación... A lo largo de dos siglos de liderazgo... Voz y representación... Ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país... Este 2024... Celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal... Tomando decisiones trascendentales... Para trazar el camino de la unidad... Y el progreso nacional... Nos preparamos para honrar nuestro legado... Celebrando el presente... Y mirando con valentía hacia el mañana... Senado de la República... Sexagésima quinta legislatura... En nuestra ciudad... Cada uno de nosotros... Tenemos el poder de hacer una gran diferencia... Las alcantarillas... Están pidiendo nuestra ayuda... No tienes basura en las calles... Ni grasa en el drenaje... Únete a la campaña... Alcantarillas Limpias... Participa en limpiezas comunitarias... Y denuncia malas prácticas a guardianes del agua... Necesitamos tu compromiso... Tu ciudad te necesita... Únete a alcantarillas limpias... Si tú haces tu parte... Nosotros en la J Más... Hacemos la nuestra... Gobierno del Estado y la J Más... Somos nosotros... Continuamos en Solo Negocios Radio... Bien... Regresamos aquí a Solo Negocios... Mi nombre es Manuel García... Y le comentaba antes de irnos a corte... De esta situación del IEPS... Que en el 2022... Se dejó de cobrar... Vamos a decir... Teníamos una recaudación negativa del IEPS... Porque dejamos de pagar en los combustibles... En una intención... Obviamente del gobierno federal... De reducir el costo de la gasolina... Y de esta manera... Pues... Este... Detener un poco la inflación... Y detener un poco los precios... Que estábamos viviendo... Hay que recordar que en ese momento... Pues traíamos inflaciones... Pues realmente... Altas... No se estaba moviendo... Y estaba creciendo... Y un componente importante de la inflación... Pues obviamente son los combustibles... Entonces... Si controlas los combustibles... Ayudas bastante... También a controlar los precios... Que pudieran estar presentándose... Y ese fue el plan que siguió el gobierno federal... Cosa que bueno... Ya tendrán que hacerse estudios... Para ver si fue el correcto o no... Porque... Pues si hubo una pérdida mayúscula... En ese IEPS... Pues se dejó de captar... Para el gobierno federal... Pero... Ahora ya... Durante el 23... Ya no tuvimos esa situación... Se volvió a cobrar... Y esa es la razón por la cual... Ahora Hacienda... Está dándose cuenta... Que tuvo una recaudación... Del 12% superior... A lo que había tenido en el 2023... Perdón... En el 2022... Que en el 2023... Tuvimos 12% arriba... Por el 2022... Y esa es la forma... No se deje engañar... Pensando de que esto fue... Pues... Un mejor camino... Yo creo que si es una buena noticia... En el sentido de que... Se ven los visos... Donde podemos estar generando... Mayor recaudación... Para el gobierno federal... Sin tener que caer... En las famosas reformas... Que se quieren plantear... Para... Pues... Equilibrar un poquito... Esa balanza... Esa balanza pública... Que... Que... En este año... Pues va a ser noticia... Durante todo el año... Así como una vez... Se lo dijimos... Usted va a empezar a escuchar... Hablar de la inflación... Y no va a dejar de escuchar... Hablar de la inflación... Hasta dentro de dos o tres años... Se lo dijimos ya... Hace algún tiempo... Bueno... Pues... Durante este año... El... Vamos a decir... El personaje principal... De... De la temporada... Dos mil veinticuatro... Pues va a ser ese déficit... Presupuestario... Que va a tener el gobierno federal... Y entonces... Ahí es donde van a empezar a querer echar mano... En este famoso paquete de reformas... Que quiere mandar... Obrador... Y... Y seguramente... Pues en... Una de esas está la cuestión... Este... Fiscal... ¿No? Y... Esto nos muestra que a lo mejor... Un mejor trabajo de... De Hacienda... Pudiera estar generando el dinero... Que nos está... Pues... Haciendo falta... Obviamente el boquete que... Que se tiene en este presupuesto... Que se aprobó en el dos mil veinticuatro... Es... Demasiado grande... Si... Es un hecho... O sea... Difícilmente una... Una recaudación... Efectiva va a poder llegar a tapar ese boquete... Pero bueno... Pues nos abre la posibilidad de que no... No... No todo en la vida es simplemente... Falta dinero... Caigo en deuda... O subo los impuestos... Simple y sencillamente... Hay otras maneras de detenerlo... Eso es de las notas que... Que pudieran... Darse cuenta... En lo que tienen... Otra... Otra nota que sí quisiera... O bueno... Ni siquiera nota... Otro de los temas... Que... Que... Que se están... Sobre la mesa... Y lo platicamos un poquito la semana pasada... Nada más que ya no entramos en detalle... Es... Las dos propuestas que... Al aire... Yo... Yo siempre soy de la idea de que... El presidente lo hace así... Este... Hace al aire... Este... Lo... Lo... Hace su propuesta con no ocurrencia... Y luego ahí la va arreglando... Y... Y yo sé que hay muchos... A lo mejor amlovers... Que me pudieran cuestionar esto... Pero bueno... Pues... Si no... Eche una revisada... A las decisiones que nacieron en la mañanera... Como rifar un avión... Si... Entre otras cosas... Eh... Que pudieran... Que pudieran encontrarse... Y... Y una de esas que hizo... El presidente... Fue... Eh... De elevar a rango constitucional... Pues... Por un lado... Lo del incremento... De los salarios mínimos... Que siempre estuviera por encima de la inflación... Que nunca estuvieran siendo actualizaciones... Por debajo del... Porcentaje que estaba dando la inflación... Cosa que... Dijimos... Y yo sigo pensando... Es bastante buena... Y yo creo que es... Es... Es bastante... Pues no solamente serio... Sino que también pienso que es responsable hacerlo... Y... Y... Y sería algo... Algo interesante... Aunque ya en la práctica... Desde el 2016... Se viene haciendo... O sea... No está en la constitución... Pero... Se está haciendo... Entonces... No... No nos quita... Como que tampoco nos da mucho... Este... Plasmaron la constitución... Pero... Yo creo que sería una buena... Este... Idea... Y la segunda idea... Que es donde se quedaron todo el mundo... Eh... Pateando... Y... 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 Diferentes medios... Tomaron la nota... Diferentes analistas sacaron cuentas... Empezaron a echar números... Es... Lo... Lo... De las famosas pensiones... Y lo de las famosas pensiones... Viene de la siguiente manera... Normalmente cuando uno trabaja... Pues va haciendo aportaciones... Dependiendo del sistema de retiro que... Que... Que tengan... O al sistema de pensiones... Al cual... Pertenecen... Hay empresas... O hay instituciones... Que tienen... Fideicomisos especiales... Para cubrir las pensiones... De sus trabajadores... Como tal... No... No... No necesariamente... Tenemos un esquema único... Que yo creo que también es uno de los problemas... En México tenemos muchísimos esquemas... De jubilaciones y pensiones... No hay algo unificado... Lo cual... Este... Complica a veces... Este... Las cosas... No... Y digo... Complica porque... Veanlo de la siguiente manera... Yo... El ejemplo que le voy a dar... Es un caso extremo... No... No creo que es algo que vaya a ocurrir... Pero nada más para que vean... Pudiera ser que un trabajador... Estuvo trabajando la mitad en el Issste... La mitad en el IMSS... Y luego pudieran homologarse... Para que sacar el dinero a la mejor del Issste... Y pasar al IMSS... Cuando estuviera en alguna de las... De las dos opciones... De la ley... Pues ya seamos... Del 73... O de la ley del 97... Entonces... Si fuera en el caso del 73... El trabajador... Pues está... Vamos a decir... Protegido... Porque... Esto... Te va a permitir un mayor acceso... A... A... A los recursos... Pero a los que no están dentro de la ley del 73... Pues simplemente se van a jubilar... Con lo que su pensión alcanza... Vamos a decirlo de esta manera... A juntar a lo largo de su vida... Ya hubo una reforma... Que en el 2021... Promovió... Este... El presidente... López Obrador... Para hacer un incremento... En las pensiones... Y que ya sea... El gobierno federal... Que también vamos a decir... Intervenga... En este rubro... Que no sea meramente también privado... Esas están las reformas... Porque se estaba viendo que... Definitivamente... Tenemos una bomba de tiempo... Y esa bomba de tiempo... La tenemos desde hace muchísimo... Muchísimo tiempo... Nada más que cada vez... Se está haciendo más patente... Y... Y yo sí... Debo decir que... Que... Los de mi generación... Los que están ahorita... A lo mejor cerca de... De... 50... 45 años... 45... A lo mejor algunos entrarían todavía... En la del 73... Pero... Este... Lo más seguro es que entrarán en la segunda... ¿No? En la que... Ya... Con los afores... En realidad... Eh... La generación complicada... Son 48... Vamos a decir... Para arriba... Pero los de 48 a 52... Es a los que les va a reventar... El... 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 El problema... Y les va a reventar el problema... Porque... Va a ser la generación... En la cual... Ya no va a haber dinero... Prácticamente... Para pagarle... O... El monto que vamos a estar pagando de pensiones... Va a ser altísimo... En ese momento... Y estas personas... Pues ya están prácticamente... A 10 o 15 años de jubilarse... Entonces... Ahí ya tenemos un problema... Eh... Pero problemas graves... Son los que vienen después... Eh... Los... Los millennials... Que estos millennials... Entraron ya con la ley... De... 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 Los... Bueno... Los afores... Eh... Y... Y... Y ahí va a haber una tasa... Pues... Muy baja... Vamos a decir... Eh... De retorno... Si es que se me pierde la palabra... La palabra... Porque la palabra correcta es... De reemplazo... La tasa de reemplazo... Es... Eh... Básicamente... lo que tú recibes de salario ya en tu pensión o jubilación en relación a lo que recibías como sueldo y ahí fue la ocurrencia de obrador donde decía por qué no se jubilan con el mismo sueldo o sea con el mismo sueldo y después empezaron a sacar muchas notas donde ningún país en el mundo tiene una tasa de reemplazo del 100% la intención y el propósito que se estaba haciendo incluso con la reforma que el mismo presidente promovió es que llegáramos hasta el 70% que es yo creo que bastante bastante decente países como dinamarca que son los que tienen más más alta esa tasa de reemplazo manejan un 70% nadie en el mundo cobra jubilado o pensionado el 100 bueno si usted se jubiló a lo mejor de alguna honrosísima institución mexicana de como el seguro social cfe y esas instituciones a lo mejor si pudiera tener una hasta incluso mayor del 100% no pero son casos obviamente pues no 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 es lo normal no no es lo normal que se tengan entonces aquí me detengo un poquito para que para que revisemos esto de las cuestiones de las pensiones y veamos el la complejidad que se tienen porque hay muchas personas que piensan que la razón por la que se reformó el sistema de pensiones en méxico en el 97 fue por el neoliberalismo si porque el neoliberalismo que en ese momento vivía el país que llegó al gobierno es el que había propuesto va a sacar vamos a decirlo de esa manera del gobierno del gobierno este la obligación de las pensiones y pasársela a los particulares con las famosas afores y ahora que ya no están en el poder es esos grupos neoliberales esos conservadores o esos neoliberales bueno pues a lo mejor yo creo que una muy buena ocurrencia y de obradores pues las cosas pueden cambiar y pueden cambiar en el sentido de que simple y sencillamente eliminan aquella reforma y sería nada más regresamos a lo que teníamos antes del 97 lo que les mencionaba esta famosa ley del ims del 73 pero me temo que el asunto es muchísimo más complicado de lo que piensan la realidad es que ese cambio hubo muchísimo más cosas atrás que solamente el neoliberalismo y para eso podemos hacer una revisión de los hechos que acontecieron antes de esa reforma los sistemas de pensiones en el mundo que hay que hay que decirlo son sistemas relativamente nuevos o sea no crea que fue de toda la vida que el hombre se pensionaba el ser humano se pensionaba sino que se empezaron a madurar estas propuestas y los sistemas de pensiones en el mundo prácticamente vienen desde la época de las mutualidades del siglo 19 o sea es decir que estos estos grupos que se ayudan entre sí grupos mutualistas donde estaban tomando una estructura demográfica particular entonces tengo que ir rápidamente un corte pero regresando revisamos precisamente esta cuestión de las pensiones regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 am con solo negocios radio son las 4 con 30 minutos escuchas xp 1300 am radio mexicana nuestras noticias 40 mil watts de potencia transmitiendo desde avenida vicente guerrero 23 29 colonia partido romero ciudad juárez chihuahua radio mexicana nuestras noticias una estación de radiorama con cada latido las mentiras tiemblan con cada latido se acerca más la verdad con cada latido los rencorosos tiemblan con cada latido la competencia se va porque otro méxico es posible con seguridad sin divisiones con igualdad con cada latido nos acercamos más a la victoria porque somos millones los que queremos para méxico un gobierno de verdad prd con los votos de los diputados y senadores del partido verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente lópez obrador sean un derecho permanente y año tras año los diputados del verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores el apoyo económico del programa jóvenes construyendo el futuro las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria la 4t también es verde partido verde chihuahua qué haces practicando para el 2 de junio es mi primera vez votando primero revisa si estás en la lista nominal de electores si no estás inscrito pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla entra a listanominal.in.mx o llama a inetel 804 33 2000 participa porque en estas elecciones tu decisión es importante y él no oye hay algo muy importante que debes de saber y qué mejor manera explicárselo que como dice mi abuela al buen entendedor pocas palabras exacto agua ay te va el domingo 2 de junio del 2024 se llevarán a cabo las elecciones estatales de chihuahua en ellas elegirán a las personas que se integrarán al congreso del estado y a los 67 ayuntamientos ya ves toda la información en pocas palabras. Este 2 de junio pasemos del dicho al hecho y evoluciona. Al buen entendedor toda la información. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y platicaba con usted antes de irme a corte la situación particular de las pensiones, ¿no? Para poder entender que no es meramente una reforma y sobre todo neoliberal. Y lo que estamos viviendo o lo que vamos a vivir realmente en los próximos años, pues es una situación que va a complicar bastante el país y que tendríamos que ir revisando desde ahora. Esto se ha dicho desde siempre. Les digo que mi generación técnicamente es la que va a venir rompiendo ese problema al que le va a venir explotando lo de las pensiones, pero de ahí empiezan todas las que siguen. Si no quiere decir que nosotros seamos el único parteaguas en esto de las generaciones, sino que vamos a ser los primeros que nos va a explotar fuerte el asunto. Les decía que las pensiones se basaban en una estructura demográfica y estaba pensado, vamos a decir, en unas cuestiones de mutualidades del siglo XIX. Les digo que no es muy nuevo esta cuestión de las pensiones. Cuando hablamos de mutualidad, estamos hablando obviamente de asociaciones o de gremios que entre ellos solidariamente se ayudan o ayudan al más desprotegido. En este caso, hablar de una pensión es hablar a lo mejor de un tipo de fideicomiso o algún tipo de fondo donde todos van acumulando dinero a lo largo de su vida y luego este fondo les va pagando a los que van a ir sobreviviendo a lo largo del tiempo. Esa es básicamente la idea de las pensiones. Hacer un fondo común para el más necesitado. En este caso, el más necesitado es el que va a sobrevivir más años. Las personas que van a fallecer en el camino ya no van a requerir el dinero y ese dinero que aportaron se le va a ir a la persona que sí vaya requiriéndolo. Ese era el esquema, vamos a decir, mutualista en el siglo XIX que da nacimiento a las pensiones modernas que conocemos hoy en día. Pero se basaban en esta estructura demográfica. O sea, es decir, pensando que técnicamente el piquito de los que sobrevivían es inferior a los que están aportando. O sea, esa es la base demográfica de este modelo. Mientras había un jubilado en aquel momento por cada 10 trabajadores activos, pues obviamente no existía mayor problema. ¿Por qué? Pues era realmente nada. O sea, tenemos 10 personas que aportan y tenemos una persona a la que tenemos que dar. La pirámide así funcionaba. El esquema era casi familiar en tiempos pasados. Si el padre de familia, también en este otro ejemplo, tenía 5 hijos que generaran ingresos, entonces casi podría despreocuparse por su futuro. ¿Por qué? Pues porque los hijos a los que él había apoyado para que trabajaran o estudiaran, se harían cargo de él cuando ya no pudiera generar ingresos. Esa era más o menos la lógica de cómo nos habíamos llevado a la situación. En el ejemplo de los hijos, pues obviamente entrarían a una edad productiva cuando su padre saliera de ella y al menos así uno de los 5 podría sustentarlo. Si no es que todos, ¿no? O sea, y si se fijan, ese esquema se ha seguido mucho, sobre todo en el país, donde los hijos mantienen a los padres porque, como en todo el mundo, las pensiones no son necesariamente suficientes y entonces hay que echar mano de la familia y ese era el esquema porque pues tenían muchos hijos y entre varios era más sencillo. O al menos esa fue la lógica de los sistemas de pensiones por muchísimos años en nuestro país. Había un perfil demográfico con muchos aportantes y sobre todo con muy pocos demandantes lo que lo tenían. Las familias mexicanas de aquel tiempo eran numerosas y esto permitía que los jubilados pues contaran con una pensión cercana a su último salario y además que no fuera una carga para las familias permitiéndole obviamente pues un salario o una pensión digna a la persona, puede ser el papá o puede ser la mamá. Ahora vamos a ver otro caso para que vean cómo está complicado esto. En 1995, es decir, en los albores donde se hizo la ley que entró en el 97, la reforma de pensiones, el gasto público en aquel año en el 95 de pensiones y jubilaciones equivalía al 15.7% del pago de la nómina corriente. Ahora, hasta el mes de noviembre del 23, o sea, a los que tenemos todavía registro, falta que nos hagan el registro de diciembre del 23, el porcentaje que ahora representa las pensiones y jubilaciones es del 94%. Es decir, pasamos del 15% que representaban los trabajadores de los trabajadores activos, solamente el 15% era lo que se iba a pensiones, ahora tenemos un 94%, lo que quiere decir que pronto se pagará más pensiones que el salario corriente de los trabajadores en activo y simplemente eche números, no les da, o sea, no hay manera de que un lado obtenga 6 cuando se produce 4, entonces es algo que simplemente una matemática básica nos demuestra que ya estamos en problemas. El presidente en este caso López Obrador lo que le comentaba al principio hablaba de una jubilación equiparable al 100% del salario o como les dije también al principio del programa una tasa de reemplazo del 100%, que uno se jubilara con su salario íntegro. El IMSS si llegó a jubilar o a pensionar hasta con un 120% del último salario, ya ve por las prestaciones que tienen los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y la compañía Luz y Fuerza y se acuerda todavía de Luz y Fuerza extinta Luz y Fuerza por el presidente Felipe Calderón tenía miles de jubilados que tenían menos de 50 años o sea imagínense la carga que era para esa nómina entonces si juntamos todo esto se dan cuenta que no cambió solamente la visión del gobierno en cuestión si era pues neoliberal o no sino que lo que cambió fue la demografía del país esa famosa pirámide que siempre se ha dicho y que en las en diferentes clases mencionamos que se nos invirtió este nos referimos a que esa pirámide poblacional pues resulta que ahora son menos los que trabajan y más los que tenemos que en cierta manera estar aportando para su jubilación y eso ya lo vemos en los números que le estaba mencionando yo no digo con esto este que la reforma de México se haya hecho bien definitivamente tiene muchos puntos que tienen que ser mejorados y me refiero a esa reforma que se hizo la que entró en el 97 la de los Afores no es algo que está pues obviamente deseable pero lo que sí es que el ahorro para el retiro se quedó muy corto pero en esa reforma fue lo que políticamente se podía conseguir hay que entender que que al final no conseguimos lo que queremos sino lo que se puede eso es lo que lo que ocurrió en la reforma del 97 ahora la reforma que le mencionaba también del 2020 ya en la administración de Obrador dio paso a corregir un poquito esos esos errores que se tenían y requería un incremento de la contribución de para el ahorro y el retiro y aquí se necesitaba también bajar las semanas mínimas para jubilarse ¿por qué? pues porque obviamente la gente podía derivado a los avances en la ciencia pues ya tenías más posibilidades de trabajar por más tiempo entonces este ya no era jubilarse a la edad que se jubilaron nuestros abuelos o se jubilaron nuestros tatarabuelos o bisabuelos o sea podemos llegar nosotros a una edad de 60 años y todavía ser productivos ser saludables incluso hasta andar todavía en París algunos conozco algunos casos todavía andan andando ya su tercera tercer aire tercero cuarto aire a esas edades pero definitivamente cambiaban y en este punto también se necesitaba bajar como les digo las semanas mínimas para jubilarse debido a estas peculiaridades que a veces están plasmadas en trabajadores que se encuentran dentro de la formalidad y otros también en la informalidad que ese es otro tema también de cómo vamos a estar atacando estas cuestiones de la de la informalidad en términos generales para las pensiones pero lo que nos preocupa ahorita es al menos los trabajadores formales no nos está alcanzando y parece ser que no vamos a encontrar un buen camino ahora hay analistas que creen que si se combinara una nueva reforma con un incremento gradual y bien medido de una aportación gubernamental para segmentos que tienen menores ingresos porque también hay que ver piense usted a lo mejor en una persona que tiene un ingreso muy alto pues técnicamente las aportaciones que va a estar teniendo a su fondo son mayores de ciertos grupos que no le podemos pedir que aporten más para su pensión porque ya el sueldo no les da ahí es donde el gobierno tendría que estar haciendo aportaciones para ese grupo que son más más desvalidos estos segmentos que tienen menos ingresos que pudiéramos estar fijándolos a lo mejor con ingresos inferiores a tres salarios mínimos y que al mismo tiempo se fuera incrementando gradualmente la edad mínima para jubilarse para que de esta manera permitiera mayor número de aportaciones a ese fondo de esta manera estaríamos combinando a lo mejor una forma de desactivar a lo mejor este problema o esta bomba sobre las finanzas públicas y ajustar un poquito a la realidad lo que estamos viviendo en la cuestión demográfica esto es algo que definitivamente se ha mencionado desde que Obrador ha estado en campaña y eso entiendes desde hace muchísimo tiempo y algo que también no puede regatearse a AMLO es que desde que estuvo en el gobierno del Distrito Federal puso sobre la mesa la pensión universal que yo creo que en buena medida nos ayudaría en el sentido de homologar ya todos los sistemas que hay de pensiones como le mencionaba hay uno del IMSS hay uno de la CFE hay otro de empresas a lo mejor particulares hay otros que pueden estar nomás en el esquema del IMSS para los trabajadores pero bueno me están mandando rápidamente un corte y regresamos con este tema regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio que decir con nosotros que tal muy buenos días como le dan muy buenos días que tal señores buenas tardes mi nombre es Alejandro saludarles muy buenas tardes como siempre estamos aquí ya conoces las voces de nuestros contenidos ahora conoces sus rostros nuestra programación está disponible en Facebook Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM entra dale like y empieza a seguir nuestros contenidos Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM sigue tu programa favorito interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM varias personas están sumándose tú ¿qué estás esperando? dale like a Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM síguenos y crea comunidad digital con nosotros esta guardería cambia por completo la vida de los niños este programa del gobierno del estado realmente viene a levantar las estancias infantiles esta estancia me cambió la vida porque se me abrieron muchas puertas ahorita tienen un horario tienen sus comidas fijas una rutina con las becas para estancias y centros de atención infantil cuidamos a miles desde niñas y niños apoyando su desarrollo y la tranquilidad y economía de su familia es un gran apoyo gobierno del estado congreso del estado de chihuahua mujeres congreso del estado convoca al reconocimiento chihuahuense destacada 2024 si emprendiste acciones que contribuyen a un mejor chihuahua puedes participar y ganar 25 mil pesos consulta las bases del reconocimiento chihuahuense destacada 2024 en nuestras redes sociales y en www.congresochihuahua.gov.mx 67 legislatura al servicio de chihuahua continuamos en solo negocios radio bien regresamos aquí a solo negocios mi nombre es Emanuel García le comentaba este esta situación no de las pensiones que es algo es algo grave no de algo es algo que si se tiene que estar pues visualizando el problema el tamaño del problema el tamaño de la bomba y entender que ni la pensión universal que plantea este obrador y que no creo que también sea una mala idea o sea no pienso nada más también hay que entender que la pensión universal estaría ayudando a lo mejor a muchos trabajadores que trabajan en la informalidad y obviamente a lo mejor poco o nada hubieran aportado a lo largo de su vida laboral a ese fondo que necesitamos todos los mexicanos para poder darle hay muchas cosas que corregir definitivamente pero si hay que hay que tener esto en mente que es un problema que nos atañe a todos no le atañe exclusivamente a un gobierno en particular a un color o a un partido sino que le corresponde a más de uno pensar en el bienestar de todos los mexicanos que vamos a tener que corregir a lo largo del tiempo pero que ya merece de verdad una atención con una solución real no parchecitos como los que hemos estado llevando desde aquella reforma del 97 de las afores pasando a la del 20 2020 y pues ahora que tengamos los números lo dicen y una cosa que también se ha dicho hasta el cansancio al final hay que entender que estas transferencias porque las pensiones son transferencias pues es dinero que estamos sacando de un área que pudiéramos tener como productiva y mandarla simplemente a transferencia que no digo que no sea justo pero pues si es dinero que nos podría haber estado ayudando para generar infraestructura y que nos permitiera incrementar nuestros ingresos entonces bueno hasta aquí vea este punto para que piense y sobre todo si querido radioescucha usted es muy joven pues vaya pensando que a lo mejor el gobierno no le va a resolver esta situación y que tiene que empezar entre más pronto mejor ahorrar para su pensión o sea tendría que estar pensando este hacerlo y los que ya no están tan jóvenes pues a lo mejor ya tendrían que estar viendo este cálculos de cuánto es lo que necesitarían si no estás en el esquema del IMSS del 73 este están en un problema un poquito más grave los millenial tendrían que estar empezando también a ver cuánto valdría la pena empezar a ahorrar o qué tipo de ahorro o seguro le convendrían empezar a trabajar para garantizarse una pensión sobre todo digna en los momentos más complicados de la vida que podía ser la vejez donde a lo mejor surgen ciertas limitaciones que no nos permiten hacer ingresos como los teníamos a lo largo de la vida laboral entonces bueno eso para lo que piensen otro de los temas que hoy tenemos antes de que se nos acabe el programa porque ya nos quedan 10 minutos es el tipo de cambio habrá notado que subió subió el dólar o sea de repente estos fríos decían unos autores de ciertas notas que habían congelado al peso porque el frío fue en todo el país bueno pues la realidad es que sí el dólar tuvo su su repunte y se quedó más o menos 17.60 en la frontera a nivel interbancario pues está a 17 y algo o sea no llega hasta los 60 pero sí definitivamente está por arriba de los 17 pesos sigue estando el dólar interbancario más barato que el de las casas de cambio como lo hemos dicho y la razón por la cual bueno uno de los factores porque se me hace muy difícil decir la razón por la cual porque es muy complicado que alguien pueda comprobar que esa es la razón verdadera del repunte del dólar una de las razones es este pues el incremento de las materias primas a consecuencia de los conflictos geopolíticos del medio oriente ya que le mencionaba al principio que esas variables no necesariamente están sobre la mesa al momento que se hacen las proyecciones sin embargo en la realidad presionan a distintos factores económicos que nos afectan al bolsillo y afectan también en nuestras decisiones entonces en este sentido el dólar ganó terreno este frente al peso mexicano luego de que ayer los mercados en Estados Unidos permanecieron cerrados porque fue fue feriado por el día de Martin Luther King no tuvimos registro en cuestión de la bolsa pero hoy amaneció el dólar un poquito más alto de lo que teníamos entonces son cuestiones que hay que estar revisando yo la verdad es que siendo honestos veo muy poco probable que el dólar se nos vaya a disparar como en otros cambios de administración que de repente salía el presidente y lo primero que sabía la gente es que si iba a haber cambio de gobierno o era año de elecciones primero iba a haber en ese tiempo la llamaban devaluación hoy ya no es devaluación pero si sería un incremento del dólar o un repunte del dólar en este caso yo creo que no no lo esperamos no se ve el dólar ha estado muy estable y si bien ha tenido repuntes también ha tenido bajas ya se ha estado manteniendo de lo que tenía entonces por este caso yo no le veo mucho pero si es importante mencionarlo para que para que se entere usted que es muy difícil hacer predicciones a tres meses a seis meses me dice un año por esta cantidad de factores que a veces ni siquiera tenemos contemplados y que de alguna manera nos terminan pegando este es este es uno de los puntos hay otros puntos que si quisiera que revisáramos pero ya el tiempo no nos va a permitir hacerlo tendríamos que pasarlo para la siguiente semana y es la cuestión de las viviendas porque también ya salió el reporte de la sociedad hipotecaria federal la sociedad hipotecaria federal bueno pues es un organismo al cual los notarios tienen que estar reportando todo lo que están escriturando de casas todo lo que se vende de casas en el año todo lo que se compra de casas en el año lo van asentando los notarios y de ahí van sacando los valores y el valor de las propiedades a lo largo del país y aquí hay noticias pues obviamente pues no halagadoras o sea en este caso los mexicanos estamos enfrentando a un problema de viviendas de muchísimo mayor valor que otras generaciones tuvieron esto implica que hay dificultad sobre todo para los más jóvenes para poder acceder a un crédito para comprar una casa o un departamento ya se había crédito sabemos que ahorita las tasas son altas pero más allá de los componentes financieros que pudiera ser el crédito hipotecario y las tasas a los cuales se pueda fijar ese crédito pues también tenemos el incremento de las casas nada más para este muestra un botón el valor de una vivienda promedio en septiembre del 2019 a nivel nacional no estamos hablando de Juárez eso es esto es el dato de la sociedad hipotecaria federal a nivel nacional en septiembre del 19 una casa promedio estaba en un millón 120 mil pesos y para septiembre del 2023 que es el último dato que se estuvo entregando esta cifra se elevó a un millón 630 mil pesos lo que significa este casi 46% de acuerdo a los datos de la sociedad hipotecaria federal si usted considera y estamos tomando una casa promedio que en realidad no crea que en Juárez hay muchas casas de un millón 630 mil pesos porque uno pensaría que ya estaríamos hablando de una casa en zonas vamos a decir urbanas o no lejanas al menos de las zonas conurbadas una casa de un millón 630 mil de acuerdo al mercado que tenemos aquí estaríamos hablando de ya fuera de ciertas áreas conurbadas pagando una tasa del 10 punto 33 por ciento que es la mensual que es la tasa más o menos promedio también que tienen los bancos ahorita que es alta estaríamos hablando de mensualidades de 13 mil 850 lo que para muchos jóvenes implicaría prácticamente todo el sueldo del mes entonces son cosas que la verdad ya lo hemos platicado en otras veces pero lo traigo a colación porque se van incrementando o sea lejos de que se fueran bajando como si fuera algo estacional parece que es algo ya estructural y conforme pasa el tiempo van subiendo el precio de las casas a nivel nacional repito no es en Juárez nada más y esto va a dificultar cada vez a las nuevas generaciones de que puedan hacerse de una casa el día de mañana ok entonces nada más para que lo piensen y yo creo que una tasa de una mensualidad de 13 mil pesos este lo digo en las casas no digo en términos de salarios que ganamos los juarenses sino en términos de la casa pues 13 mil pesos no es mucho o sea hablando de los créditos hablando ya de que uno tenga que pagarlos mensualmente ya cambia la historia ya es un poquito más complicado y más si eres un joven que eres recién egresado entonces nada más lo pongo para la mesa porque yo creo que si sería importante hacer un programa para ver qué soluciones son las que se tienen se están pensando hacer viviendas verticales este y en juárez ya hay dos proyectos importantes que van para allá pero bueno eso hasta aquí llegamos me tengo que despedir se acabó ya la hora se nos vino muy rápido por mi parte no me queda más que agradecerle su compañía y agradecerle la paciencia durante esta hora y pedirle que el día de mañana nos escuche en esta misma frecuencia en este mismo espacio va a estar Alejandro Sandoval y nosotros estaremos la próxima semana en el próximo martes este en este mismo horario entonces cuídese y abríguese bien nos escuchamos la próxima semana agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook.com www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó 5 beneficios que obtienes al comer gelatina ante ad ad dis Gracias por ver el video.